Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar como ustedes van a poder transferir o pasar lo que vienen siendo fotografías desde su dispositivo IOS, sea iPhone, iPod o iPad, a su computadora, ok? sin la necesidad de utilizar iTunes, ok? para ello vamos a utilizar, o mejor dicho, vamos a tomar como ejemplo 3 fotografías esta donde estoy en la playa, donde estoy en la piscina y la imagen de Goku, un wallpaper que tengo de Goku de todas maneras ustedes pueden básicamente utilizar el mismo procedimiento casi que con cualquier fotografía o cualquier álbum que tengan en su dispositivo ahora bien, para este procedimiento vamos a utilizar una herramienta llamada iCareFone nos vamos hasta la computadora, ejecutamos la herramienta y una vez que sea ejecutada conectamos el dispositivo a nuestra computadora cuando el dispositivo sea detectado, ok? aquí podemos ver toda la información referente al dispositivo nosotros simplemente nos vamos hasta la sección de gestionar archivos, ok? en esta sección nos vamos ahora a donde dice fotos, le damos clic en fotos y aquí nos van a aparecer todos los álbumes que nosotros tenemos en nuestro dispositivo, ok? a nosotros nos interesa en este ejemplo, cámara roll y lo que quiero que vean es que funciona con cualquier elemento que tengamos en nuestro dispositivo podemos seleccionarlo, le damos al botón de exportar, seleccionamos el sitio y lo exporta satisfactoriamente pero como a nosotros nos interesa es el apartado de fotografías pues como dije anteriormente vamos a tomar esta foto que estoy en la piscina esta otra que estoy en la playa y vamos a tomar un wallpaper o este fondo de Goku pero recuerden que ustedes pueden incluso seleccionar un álbum completo cuando seleccionan las fotos o las fotografías le dan al botón de exportar y pues simplemente aceptamos y aquí como pueden observar ya vamos a tener todos los archivos exportados, ok? nosotros podemos ejecutarlo y verificar que efectivamente pues sean las fotografías que hemos pues exportado, transferido o como le quieran decir tanto las dos fotografías que les mencioné como el mismo wallpaper de Goku o sea que a la hora de querer copiar fotos de su dispositivo a la computadora ustedes pueden utilizar iCareFone para que de esta manera lo hagan de una manera eficiente y muy rápida